Hoy arrancamos con todo lo que es la mantención y el arreglo de los calefactores en las escuelas que hay calderas, es otro proveedor, así que bueno, tratando de satisfacer las necesidades lo más urgente posible debido al frío que se vino. Lo más urgente son los calefactores, que por ahí hay escuelas que tienen calefactores de varios años, entonces necesitan una mantención o un cambio directamente. Estamos a la espera, todavía no ha llegado, todos los años llega una partida de dinero específica para gas y lo que es gasto de gas y calefactores. Este año no ha llegado todavía, así que desde el Consejo hemos decidido afrontar el gasto con fondos compensadores, digamos de acá, con fondos del Consejo Escolar, para, bueno, paliar la situación lo más antes posible. ¿Cuánto se va a invertir? Mirá, no tenemos un número estimativo porque hicimos el relevamiento y después eso lo vamos viendo sobre la marcha porque cada calefactor, según el arreglo que hay que hacer, es el valor. Así que, bueno, lo que sí le pedimos a las directoras que hacer un relevamiento de realmente arreglar el que esté roto, ¿viste? Para, bueno, abaratar, pero bueno, dar respuesta lo antes posible por el tema del frío, lógicamente. Nosotros le pedimos a la escuela que nos diga la cantidad de calefactores que no funcionan. Le pedimos que arbitren los medios para el encendido, digamos que es encenderlo, que si lo podían hacer ellos y los que no lo podían encender y que tienen alguna dificultad, nos mandan la cantidad de calefactores que no andan en la institución y nosotros ahí mandamos al gasista que vaya y, bueno, con el repuesto que necesiten y, bueno, y lo pongan en funcionamiento. ¿Cuántos calefactores hay para arreglar y cuáles son las escuelas que más requirieron ayuda? Y, mirá, nosotros es relativo. Hay algunas que tienen calefacción central y otras que tienen totalmente calefactores. Pero, bueno, digamos que hay escuelas que tienen más de 20 calefactores, por decirte, ¿viste? Que esas son las que más necesidades tienen, que, bueno, son las primeras que mandamos a arreglar. Y, bueno, las escuelas de campo, también que por ahí hay escuelas que tienen solamente un calefactor, si ese calefactor da la capacidad que no funciona, también es de urgencia porque es la única calefacción que tienen en toda la escuela.